Llevo penas que no ganas, son las penas que los besos, sellas y pesas vacías, mis amigos no vencó a ti. La revolución se llamaba, aquí se encendió la llama, este año es un mar de amor, y en la clara no llegó. En aquel vincón de mis ojos fuimos juntos a mi alma, y su voz es lo que sea, ahora siento en mí el grito de la libertad. Cuando murió ensalada, en aquel amanecer sin sol, perdonadme mis amigos, que hayáis muerto y que yo diga, es la pena de mi alma, en aquel momento. Nuestro rostro me deja, ni las sombras me persigue, sin así besas vacías, donde no se sentará. No me preguntéis, amigos, sin vuelvan o el sacrificio, sin así besas vacías, donde nos perejamos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.